Ejemplo 2. Conexión del SP32 a una red Wi-Fi para medir la fuerza de la señal y el canal de la conexión Wi-Fi. Se continúa con el modo Station del SP32 en el cual se conecta un router y se agrega aquí al código básico el código necesario para la detección de la intensidad de esta señal denominada RSSI. Para tener visualización realmente por hardware se ha agregado un led verde conectado al terminal 4 de la placa. Se deja también el enlace al simulador Wi-Fi donde está el montaje y el código que se ha realizado para este ejemplo básico. En este esquema se ve el tipo de configuración que se ha hecho con el SP32 como ya se mencionó donde el ES Station y se conecta a un router que hace de access point, punto de acceso. Con respecto al RSSI es una medida de la potencia de la señal de radio que se recibe un dispositivo inalámbrico en este caso el SP32 desde el access point que puede ser el router y estos se miden decibelios de milivatios por metro. Las tablas que aquí se ilustran. La primer tabla es para encender el led donde se considera que la señal es buena y adecuada para una buena conectividad que va desde moderada a muy fuerte. En el código se verá como se hizo las condiciones para establecer estos dos rangos para el led. La otra tabla es donde la señal no es buena. Aquí se apagará el led y va desde el rango de débil a no conexión. Al hardware se ha agregado un led verde para indicar la intensidad de la señal o la fuerza de la señal. Si es buena, el led encenderá y aquí en este momento que no hay conexión a la red, pues el led rojo parpadea y el led verde de intensidad está apagado. Ahí se puede ver que hay conexión, pero la señal es débil, por lo tanto el led de intensidad está apagado. Ahí se puede ver que hay conexión, pero la señal es débil, por lo tanto el led de intensidad está apagado. El led verde está apagado y si nuevamente lo aproximo, pues hay señal fuerte. Si desconecto, el led de conexión está apagado y lo mismo el de señal. Ahí activo nuevamente y los dos leds encienden. Sobre los canales de la banda wifi a 2.4 GHz según el protocolo 802.11. Esta banda de 2.4 GHz tiene 14 canales. Y se establece que hay unos canales que se consideran comunes para esta banda, que son el 1, el 6 y el 11, que se llaman comunes, ya que están separados entre sí cada 25 MHz y no hay solapamiento entre ellos. La asignación de canales se hace con el fin de que si hay múltiples enrutadores a la misma banda cercanos suministrando una conectividad wifi, no tenga solapamientos. Herramientas útiles para poder visualizar el canal o las configuraciones de una red wifi. Para Android está un analizador wifi que permite ver varias características y entre ellas los canales. Los canales se pueden asignar manualmente o automáticamente en un router. Cuando hay múltiples proveedores de accesibilidad wifi, ellos buscan a que estén separados en bandas diferentes. En Linux la instrucción es ifconfig y en Windows abriendo un terminal con la instrucción netsh wlan show hold se mostrará pues todas las configuraciones incluida la de bandas para las conexiones wifi disponibles. Funciones importantes. Se empleará la función de medir la intensidad de señal. Aquí se muestra con wifi rssi. Mostrará la intensidad de la señal o la fuerza de la señal a la cual se ha hecho la conexión. Y para ver el canal al cual se ha conectado nuestro ESP32 en el router con esta instrucción. También aunque se han hecho especificaciones del canal wifi. Estas serán importantes cuando ya el ESP32 no esté en el modo station sino que esté en el modo de access point. Continúo con la explicación del código realizado. A partir del primer ejemplo se han agregado tres definiciones una para establecer el mínimo de señal wifi aceptable. Este viene de la tabla que ya se había visto donde el límite para determinar si la señal es buena o es mala es menos 60 decibelios de milivatios por metro. Entonces acá está definido con esta primera definición. Si ese valor es 0 es que definitivamente una desconexión total de la red wifi. Además un pin para el led verde para indicar si hay buena señal o mala señal. Si hay buena señal lo que se va a hacer es que encienda el led en caso de mala señal apagarlo. Tenemos acá las configuraciones básicas para el hardware y el led de intensidad wifi se va a inicializar en bajo. Configuración wifi. Se habilita el modo station para el SP32 con estas instrucciones. Se muestra la red a la que se va a conectar y se inicia la configuración o la conexión wifi donde se indica la red y la contraseña. Se había visto que mientras no se logre la conexión se mostrará unos puntos continuos en el terminal. Además de que el red rojo estará encendiendo y apagando cada 500 milisegundos. Una vez lograda la conexión se dirá que se logró se mostrará la IP asignada. Y además en este código se ha agregado que muestre la intensidad de la señal recibida con la instrucción doble wifi punto RSS y. Ya en este ejemplo tenemos codificación en el ciclo principal. Se agregó estas instrucciones para que permanentemente en el terminal serial se muestre la intensidad de la señal recibida. Se tiene una condición de que si la señal no es buena en los dos en el rango que se definió o una desconexión total. El led verde esté apagado y en caso contrario que la señal sea aceptable estará encendido. También se hizo la condición que en caso de que la señal sea cero lo que me indica una desconexión completa. El red rojo también esté apagado. de 24 puntitu特 zona de la señal símbolica. De 26 puntu yotá. Un problemabo. El ADV5 mm de fomento.